Imagina cómo sería tu vida si amarás profundamente el proceso de trabajar en un proyecto creativo, deseándolo cada día, no como una tarea obligatoria, sino como algo que anhelas hacer. Piensa en el trabajo que podrías lograr si este amor se convirtiera en un hábito, en algo que realmente quieres hacer porque simplemente te apasiona. Cuando amamos lo que hacemos, las horas se transforman, ya no son trabajo, sino momentos de creatividad que fluyen fácilmente. Me parece mágico salir a la naturaleza en mi bicicleta, alejarme del ruido y acercarme más a la esencia de lo que soy y lo que quiero expresar. El arte no empieza en el lienzo o el papel. Comienza aquí, en la tranquilidad de la naturaleza. Esta semana decidí que quería llenar las últimas páginas de mi cuaderno de bocetos con algo que reflejara ese viaje. Comenzó con la recolección de lavanda en un paseo en bicicleta. Un pequeño ritual que siempre me conecta con la simplicidad y la calma. Después de pasar toda la mañana en ese hermoso lugar, volví al estudio inspirada por la fragancia de la flor de lavanda. Pinté un florero con las ramitas que había recogido. Una pieza que captura la delicadeza y la serenidad que sentí en ese momento. Romantizar el proceso creativo es esencial porque disfrutarlo es la clave para encontrar nuestra creatividad. Esta creatividad prospera en la relajación, en la alegría de hacer lo que amamos. Disfrutar de lo que hacemos es un indicador de que nuestra creatividad está activa. Y es en esa zona de flujo donde el mejor arte se crea. Permitiendo que nuestra creatividad tome el control. Al rendirnos a este proceso, permitimos que surja un nuevo nivel de arte. Uno que está lleno de vida y expresión genuina. El primer paso importante es amar lo que haces y hacer lo que amas. No podemos permitir que las expectativas de lo que debemos hacer, lo que otros piensen o las reglas que hemos aprendido, nos frenen en este proceso. La creatividad no prospera bajo limitaciones. Al intentar contenerla, comenzamos a adormecer el proceso. Es por eso que debemos crear desde el corazón, haciendo el arte que realmente disfrutamos, sin preocuparnos por las reglas o las expectativas externas. Es importante apoyarnos en nuestras inspiraciones, en el arte que amamos, porque son indicadores poderosos del tipo de arte que queremos crear. Las cosas que nos gustan y disfrutamos deben guiar la forma en que desarrollamos nuestro estilo y la manera en que creamos nuestro entorno. En la otra página, decidí hacer un collage con mariposas y un texto efímero, combinando elementos que recolecté con recortes y fragmentos que he guardado a lo largo del tiempo. También nuestro espacio de trabajo es crucial para nuestra creatividad. Debe ser un lugar que promueva y nutre a nuestra inspiración. Rodearnos de cosas que resuenen con nosotros, imágenes que nos inspiren y elementos que amamos. Todo esto ayuda a crear un espacio que impacta positivamente nuestro estado emocional, físico y espiritual. Además, quise añadir un toque personal y nostálgico. Así que creé un título con una caligrafía de pincel, algo que siempre me ha fascinado. La naturaleza es un entorno perfecto para la creatividad. Al salir y conectarnos con el mundo exterior, con los árboles, las flores y el aire fresco, podemos encontrar serenidad y permitir que nuestra creatividad florezca. Estar en la naturaleza tiene un profundo impacto en nuestro estado mental y emocional, facilitando el proceso creativo de una manera que ningún otro entorno puede ofrecer. La constancia es clave para entrenar a nuestra creatividad. Al comprometernos con una rutina, demostramos que esto es más que un pasatiempo. Es una forma de vida. Este compromiso, basado en el amor por lo que hacemos, permite que las horas se acumulen sin esfuerzo, transformando nuestra creatividad en una presencia constante en nuestras vidas. El mejor momento para crear es cuando nos sentimos más relajados y enfocados, ya sea por la mañana, cuando el día está lleno de posibilidades, o cuando nos llegue la inspiración. Pero se dice que es mejor que, cuando llegue, te encuentre trabajando. Por eso es importante hacer una rutina diaria, donde hagamos algo creativo. Es importante confiar en nuestra intuición, aprovechar las ideas que nos llegan, y permitir que nuestro espíritu creativo se exprese sin restricciones. Nutrir a nuestro artista interior es esencial, ya que nuestra creatividad no reside en los materiales o herramientas físicas que utilizamos, sino en nuestro espíritu. Cerrar una página es dejar impreso un recuerdo, Un fragmento de lo que fui en ese instante. Este conjunto de páginas refleja la combinación de todos esos momentos. Un final perfecto para este cuaderno que ha capturado los viajes y experiencias de este año. También terminé una acuarela de un paisaje en la playa. He tenido muchas ganas de ir al mar últimamente. Y esa añoranza se plasmó en este cuadro. Esta acuarela estará a la venta en mi tienda. Y espero que quien la adquiera sienta la misma calma y conexión que yo experimenté mientras la pintaba. La naturaleza siempre ha sido un lugar de paz para mí. Al actuar sobre las ideas e inspiraciones que surgen, fortalecemos nuestra relación con ese artista interior. Permitiéndole crecer y manifestarse en todo lo que hacemos. La relación con nuestro espíritu creativo es la más importante en nuestro proceso. Y todas las acciones que tomamos, desde la creación de nuestro entorno hasta el desarrollo de nuestras rutinas, están diseñadas para nutrir y hacer florecer a ese artista interior. La meditación no es solo una práctica. Es una parte esencial de mi proceso creativo y de vida. En esos momentos de quietud, la naturaleza y el arte se entrelazan. Y lo que comienza como un caos de ideas, se ordena y toma forma en el papel. Esta semana guié una meditación que publiqué en el video anterior. En esta, reflexionamos sobre los seis sufrimientos de la existencia condicionada. Como la falta de certeza, la insatisfacción constante, los cambios de estatus y la soledad en el sufrimiento. Reconociendo como estos elementos nos mantienen atrapados en el samsara, dominados por el enojo, la ignorancia y el apego. Durante la meditación, nos propusimos desarrollar una fuerte determinación para transformar nuestras vidas y alcanzar la felicidad genuina. Disfruto compartir el dharma y las meditaciones con mi grupo, porque enriquece nuestra semana de manera significativa. Es sorprendente como al simplificar nuestras mentes, también simplificamos nuestro arte. Permitiendo que la verdadera esencia de lo que queremos expresar salga a la luz. Por eso también hago pinturas abstractas que surgen del interior. De la exploración de la mente en mis meditaciones. Cada pincelada de estas obras es un reflejo de ese proceso. De lo que descubro dentro de mí. Intento reflejar una integración. Por un lado me gusta captar el mundo exterior en bocetos y acuarelas. Mostrando lo que veo y experimento en la naturaleza. Y al mismo tiempo, mis pinturas abstractas son una manifestación de mi mundo interior. De lo que descubro en la meditación y la introspección. Terminar este cuaderno de bocetos ha sido como cerrar un capítulo. Creo que en el próximo video mostraré cada página de este cuaderno lleno de momentos especiales. Este camino que recorremos juntos está lleno de descubrimientos. Tanto en la naturaleza como en el arte y en la meditación. Visita mi página de Patreon para contenido exclusivo y acceso a nuestros grupos. El boletín de noticias y los blogs en mi sitio web. Todos los enlaces están en la descripción. Suscríbete a este canal para ver más videos como estos.